Tenemos aquí al licenciado Oscar Díaz-Santa María, que es CEO del Centro Clínico Fénix Salud. Conversamos de Fénix cuando estuvo Rubén Breto aquí en el estudio, porque yo fui a la inauguración que es al ladito de este locatel nuevo que está en San Bernardino, que es al ladito de ustedes, de la clínica Fénix. Es un nuevo modelo de gestión y medicina, la clínica, qué bueno que estás aquí para que lo expliques, porque hay mucha gente sin seguro en el país que requiere servicios de este tipo, con precios al mal alcance de la gente. Y bueno, estar allí cerca del paciente. Oscar, bienvenido. Guau, qué alegría verte. Igualmente. Hace un tiempito, ¿no? Sí, señores, sí, señores. Sí, este estudio, y disculpa el paréntesis, era invitado semanalmente de nuestro amigo Pedro Pencini Fleury. Sí, bueno, claro que sí. Pero la energía quedó. Sí, señor, la energía está aquí. Bueno, mira, el proyecto es un proyecto disruptivo, va en una forma de entender que hay que construir una nueva Venezuela. Todos sabemos, y no es para levantar una olla, lo que está sucediendo a nivel de la salud pública. El costo de la salud pública, lo que le cuesta al Estado, son cuatro veces más que un paciente en la salud privada. El porcentaje de la población que no tiene para ir a la salud privada que debe ir es el 62.5 de la población. En una nueva estratificación social, te la puedo mostrar, que se llama alto, emergente, hay una cantidad de nuevos consejos. Sí, que ya no es aquello de ABC, etc. Clase media, clase, no. Entonces, ¿qué sucede? Tú tienes la oferta de salud privada, está en clínicas de médicos accionistas. Esos modelos, a mi entender, son modelos que respondían al pasado. Bueno, pues y están cambiando, porque aquí está el Grupo Médico Santa Pablo y por eso lo voy a nombrar, porque ellos han estado aquí en el estudio y me imagino el caso de ustedes. Claro. Que es otra cosa, ¿no? Otro modelo de negocio. Nosotros estamos derrumpiendo el mercado, acercarnos, ser el puente entre la necesidad y la oferta. Entonces, esas grandes estructuras, como te estoy diciendo, que eran de médicos accionistas, donde algunos murieron, otros no han muerto, pero ya no ejercen. O se fueron. O se fueron. Entonces, es un avión de 100 puestos, que están gestionando 5 o 10. Entonces, estos pasajeros de estos 10 puestos tienen que pagar los asientos vacíos de los 90, que no se montan. Nuestro, nuestra, como te digo, propósito, nuestra misión es impactar en la sociedad de una manera favorable. Nosotros logramos tener una ocupación al tope y somos, como nos definimos, venezolanos de pura cepa, estamos reinvirtiendo en nuestro país y la utilidad al 100% va en la ampliación de nuestra infraestructura. De hecho… El concepto, o sea, que van a crecer, Clínica Fénix va a crecer. Nosotros tenemos estar y media, tenemos 22 mil metros cuadrados que estamos reconstruyendo. Ok. Nosotros hicimos una negociación con una estructura donde negociaba en San Bernardino… Donde estaba el Inca. El Inca. Entonces, la estructura la estamos reforzando, va a ser una estructura pegada a la norma del compromiso de la Agenda 2030. O sea, es un edificio que cada día… Va a ir creciendo. Va a ir creciendo. Somos una de las clínicas, por no decirlo, la mayor frecuencia quirúrgica en el país. Yo te iba a preguntar, ¿qué están ofreciendo ustedes allí? Además, el 95% de la población venezolana no tiene un seguro privado. Y ustedes están siendo una alternativa en ese sentido. ¿Qué ofrecen ustedes? Fíjate que hace tres años tú hacías un benchmarking que estaba el dólar entre sí o no, tenías las consultas en varios precios. Nosotros salimos con un solo precio, 30 dólares. Y tú ves toda la competencia está yendo a lo que estamos haciendo. Nosotros, para que quede el cerebro de todo lo que… El consciente colectivo. Consciente colectivo. Nosotros somos una clínica que se llama ABC, alta frecuencia quirúrgica, bajo precio y altísima calidad. ¿Cómo hacen eso, Oscar? Bueno, tú sabes que el área que vengo yo de recursos humanos… Claro, yo sé, tú trabajas en el nacional y en recursos humanos justamente, y de banco. Entonces, claro, es un experto en esto. El personal nuestro y adicionalmente trabajamos mucho con inteligencia artificial, inteligencia de negocio y estamos buscando nuestro camino. Es una oferta para toda la población. Claro, un nuevo modelo de negocio de salud, vamos a llamarlo de esa forma. Tenemos un trazado en que todos los medicamentos que se usan, no hay desperdicio, no hay merma, que es uno de los grandes problemas de estas grandes clínicas y hospitales. Que tú dotas un hospital y en un mes hiciste 200 cirugías, haces un inventario en la farmacia y como si hubieras operado 5.000. ¿Por qué? Porque las farmacias comienzan a ser bobes abiertas que no tienen control. Nosotros, a través de esta alianza con la empresa que tú acabas de nombrar, nuestros partners, Locatel, vamos a hacer lo que se llama un outsourcing de la farmacia interna, donde en la clínica no va a haber medicamento. Si no hay medicamento, no hay merma, no hay pérdida. Entonces, es buscar la eficiencia. La junta directiva nuestra somos cinco, como ya te dije, venezolanos de pura cepa. Hay dos médicos, pero hay ingenieros, hay abogados. Estamos involucrados en la... ¿Tú eres abogado, no? No. Yo estudié relaciones industriales en la Universidad Católica Andrés Reyes. Ok, ok. Entonces, el grupo es un grupo que está 24 horas ahí. Nosotros somos, como dicen, los dueños que cuidamos el negocio. Bueno, vale. Yo, el día que fui, me impactó mucho ver además todos los vidrios, ver a los laboratorios trabajando en el momento allí, cuando fuimos a la inauguración justamente de Locatel. Y bueno, me pareció que era un, oye, que era una alternativa. Y de verdad, yo creo que la gente, exacto, es hermosa. La gente te lo va a agradecer a Oscar y a ti, a la junta directiva. Porque la gente necesita eso. No hay, bueno, o que aparezcan iniciativas como estas. La gente tenga una alternativa para poder, si no tiene un seguro, ¿cómo hacer? Uno de nuestros socios dice que el modelo puede ser de políticas públicas. Si en algún momento tenemos un cambio de dirección, llegar a abarcar toda la salud pública es difícil porque tienes que reconstruir hospitales, toda esta serie de cosas. El que tú puedas atender dentro de las instituciones privadas, parte de la población, es un concepto innovador. Puedes hacer una integración mixta. Claro, claro, la cosa es ponerle coco al asunto, meterle cerebro, como diríamos, ¿verdad? Sí, claro que sí. Bueno, ¿qué hacer? La gente que quiera, los puede seguir en Instagram. Tenemos, ya tenemos una atención. Ajá, para que se conecte con ustedes. Sí, ya, para que la gente sepa, en Parque Cristal tenemos también consultorio. Ah, qué bueno saberlo. Ok. O sea, nosotros en Bernardino. Y en Petare, en la ruedoma de Petare, en el centro comercial que está ahí, el Cristo, también tenemos un centro de APS. Para que, si hay algún diagnóstico, fíjate, el laboratorio nuestro tiene precios más económicos que el resto de todas las clínicas del país. Y los fines de semana todas las clínicas recargan el precio porque tienen que traer su personal. Bueno, pagar a la gente. Nosotros, como tenemos tanta frecuencia de hospitalización, el personal lo paga hospitalización y los precios en los fines de semana aún los bajamos más. Qué bueno, estás emocionado, Oscar, ya te veo. Sí. Estás emocionado con el proyecto. Sí. Así que, bueno, yo lo felicito. La verdad que esto es lo que nos requiere al país, como tú dices, montarse en la bicicleta. Y seguir adelante con nuevas ideas. Gracias, gracias. A ti, claro que sí. Y estás totalmente invitada y el equipo acá de producción. Bueno, cuando necesitemos una cosa así, un PCR, ¿cómo se llama? Un PCR, ¿no? Bueno, PCR también. Lo que necesite. Pero que un perfil 20, una cosa de esas apuradas, corremos para allá. Y el concepto de estar en San Bernardino es lograr que con las otras clínicas que están cerca, hacer la integración. O sea, que exista. Un corredor, pues, humanitario, vamos a llamarlo de esa manera. No, que esté en la mayor concentración de médicos por metro cuadrado. Exactamente. ¿Ok? Excelente. Ok. Bueno, Oscar Díaz Santa María es CEO de este Centro Clínico Fénix en San Bernardino. Lo pueden seguir en Instagram, arroba Centro Clínico Fénix Salud. Vamos a hacer nosotros la pausa a las 2.39 minutos, amigos del Circuito de Éxitos. Colocamos a Pablo Gil a la espera y seguimos con mucho más ya para el final del programa. Una hora.